Hay cuatro señores que con los cortes quieren desabastecer. Venía a decirles que no querés que los precios suban por la falta de alimentos. Todos a Plaza de Mayo. Miércoles 18, 15 horas. Por la democracia, cortemos con el corte. Hay cuatro señores que pelean para ganar más dinero con la soja. Venía a decirles que no queremos que falte la carne, el trigo y la leche. Todos a Plaza de Mayo. Miércoles 18, 15 horas. Por la democracia, cortemos con el corte. Hay cuatro señores que quieren ganar o ganar. Venía a explicarles que en la Argentina tenemos que ganar todos. Todos a Plaza de Mayo. Miércoles 18, 15 horas. Por la democracia, cortemos con el corte. Gracias. Gracias por ver el video.